En el siguiente ejercicio lo que vamos a trabajar aparte del suelo pélvico es la zona de los cuádriceps abdominal y la charnela lumbosacra la zona lumbar que en principio hemos de trabajar de manera muy precoz vamos allá en esa posición realizamos una flexión de las rodillas bajamos el tórax de manera recta y en esta posición neutra con una espalda recta que no va a producir una hiperlordosis fundamental este detalle en esta posición recogemos nuestro suelo pélvico progresivamente como ya hemos entrenado y empezamos a curvar la espalda hacia el exterior de manera muy importante realizando una ligera contracción de los glúteos descansamos volviendo a la posición neutra nuevamente contraemos periné y curvamos, curvamos, curvamos y descansamos volviendo a la posición neutra para hacer un último vamos a fijarnos en un detalle vamos a imaginarnos como si tuviéramos unas luces en nuestras nalgas y quisiéramos alumbrar nuestros talones con esas luces esos faros que están alumbrando hacia el suelo quieren alumbrar a nuestros talones cuando hacemos este movimiento el ejercicio se vuelve más marcado descansamos volvemos a la posición neutra muy bien y lo repetimos última vez esos faros que tengo ahí quieren apuntar nuestros talones aguanto, 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 aguanto y descanso y descanso 9